Y vámonos con paz, vámonos con paz De los federales y esto que dice, y dice Y échale Master Boy, bienvenido esta noche al Master Boy ¡Ae, timbalero! Bailan conmigo este sol ¡Ae, timbalero! Esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte empieza a gladear Y muy contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol ¡Ae, timbalero! ¡Ae, timbalero! ¡Ae, timbalero! Bailan conmigo este sol ¡Ae, timbalero! Esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte empieza a gladear Y muy contentos todos están ¡Acordial! Bailando cumbia, cumbia del sol ¡Ae, timbalero! ¡Aah! Ay, Timbalero, esa es la cumbia del sol Es la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte empieza a clarear Y muy contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Claro que sí, continuamos con nuestra música